Antes de empezar con las cositas serias, creo que Ángel quería comentar una cosa. Sí, quiero dar la enhorabuena a una de las personas más tontas de esta semana, para mí. ¿Te vas a felicitar a ti mismo? También. Pero todos recordamos que el lunes comentamos que Banshee, el grafitero este, justo después de que se vendiera una obra suya por 1.200.000 dólares, él, utilizando algún tipo de dispositivo a distancia, trituró su obra, ¿vale? Y esta se revalorizó, costando casi un millón más. Pasó de 1.200.000 a 2 millones y pico. ¿Nos acordamos de eso, no? Sí. Vale, pues ayer un tío que tenía un cuadro de Banshee valorado en unos 40.000 euros, pensó, yo supongo que si lo rompo vale más. Hizo eso, hizo eso. Y entonces hizo esto que podéis leer aquí el tío. Trata de replicar el truco de Banshee y destruye su valiosa obra. Ostras. Sí. Y ha perdido mucho valor. Bueno, ha pasado de costar 40.000 euros a costar menos de un euro, básicamente. ¡Oh! El genio. Entonces, como en Wifi Leaks adoramos a este tipo de personas, hemos querido invitarle. ¿Ah, sí? Sí, para que nos comente cómo se puede ser tan imbécil. Entonces, él estaba en... Él estaba en Londres, pero habla súper español bien. Y entonces le hemos invitado... ¿Habla súper español? Habla súper español. No sé por qué. Habla súper bien español y he dicho habla súper español bien. Bueno, muy buenas tardes, imbécil. Buenas tardes. Me crié también en Parla. Entre Londres y Parla. Ni siquiera se enfada cuando le llamas imbécil, ¿eh? Y es que soy más tonto que comer corcho. Claro, claro. Bueno, ¿cómo...? ¿Qué tal? ¿Cómo estás sabiendo que has destruido 40.000 euros? Pues, si te digo la verdad, el cuadro es lo de menos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Pues, porque... Yo no es que sea imbécil. Yo soy muy imbécil. No sé caminar y respirar a la vez. Vaya. Así que después de triturar el cuadro, busqué todas las cosas de valor que tenía por casa y me puse a romperlas. Anda. Mira qué genio. Sí, señor. ¿Y tenías muchas? Muchísimas. Piense que yo soy coleccionista. Coleccionista de idioma. Ya, ya, ya. He roto dos esculturas de Chillida, varias fotos de Alberto García Alix, un Picasso, dos Dalí, tres coches de coleccionista, varias películas inéditas de Stanley Kubrick, siete u ocho manuscritos de Leonardo Da Vinci y un plato con migajas de galletas mojadas en un vaso de leche de un día que Marilyn Monroe estaba malita y no se las pudo tomar todas. Mira, pues sí que es usted imbécil, ¿sí? Muy imbécil. Fenomenal. ¿Cuánto dinero calcula que ha perdido? Qué miedo. 300 millones de euros más o menos. Anda, muy bien. Y como mi casa era un palacete renacentista valorado en 1.500 millones, también lo he roto. Muy bien. ¿Y dónde vive ahora? ¿Dónde crees? En la calle. Ah, pues fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por su testimonio. Una cosa. ¿Les importa si puedo quedarme a dormir en esta silla? Sin problema. Pero ya para los restos. O sea, para siempre, ¿eh? Eso lo vemos. A medida que haya venido gente, le echaremos. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, y ahora ya sí. Muchísimas gracias por su testimonio. Vamos ahora... Vamos ahora ya. Ahora ya sí, Juan. Aplausos. 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 Aplausos.